Vale, ¿qué puedo hacer? Lo primero, desearle suerte a mi compañero de posición, porque en realidad que él lo haga bien es bueno para mí. No directamente, ¿sabes? Porque al final él me está generando que nuestra competición sea mayor, que yo tenga que rendir a más nivel, que yo mejore para entrar y demostrar que tengo que ser yo el que juega. Luego, a nivel grupal, por supuesto, es fantástico que sea quien sea a goles, nos celebre y celebremos victorias todos juntos.